Los Realistas Los Realistas ¿Puede algún poblano imaginarse el mes de diciembre, más concretamente las reuniones decembrinas, sean familiares, de amigos o las llamadas de empresa, sin la presencia de unos chilpotles rellenos de queso fresco? Las costumbres gastronómicas de este periodo del año son muy importantes, o por lo menos para la sociedad de antes, cuando los productos de temporada merecían un especial valor. Pero Salacán se había topado los últimos años con ofertas de chilpotles de diversos tamaños y, por tanto, de orígenes diferentes, lo cual complicaba la tradición gastronómica de fin de año, donde el jalapeño, secado al sol y con humo, se convertía en el chilpotle más común. Su tamaño correspondía precisamente al del jalapeño, también conocido como cuaresmeño. Aún en vida, la abuela y sus hermanas comentaban cada año sobre la diferencia de tamaños de los chiles. La atribuían a la escasez del chilpotle poblano, suplido por los abarroteros, cuya relación comercial estaba más cerca a los productos oaxaqueños, y entonces se decía chipotle largo, de Oaxaca, y medía casi el doble del poblano, cuyo promedio era entre 5 y 8 centímetros, el oaxaqueño a veces se encontraba hasta de 12 centímetros de largo. Con los años a ese chipotle oaxaqueño se le conoció coloquialmente como navideño, para diferenciarlo del poblano. Salacain había leído décadas antes una ficha sobre la variedad de los llamados en náhuatl chilpotli, traducidos como chile ahumado. La planta, cuya característica principal radica en su variedad, capsicunanum, a diferencia de las orientales, está considerada original de México y parte de Centro y Sudamérica. El tallo es erguido, decía la ficha, ramoso y liso. Las hojas son simples, alternas, generalmente ahobadas, enteras, lisas, lustrosas, breve o largamente pesioladas de 5 a 12 centímetros de largo. Según el botánico Maximino Martínez, nació en 1888 y murió en 1964, en México hay seis variedades principales de chiles. A saber, el capsicunanum conoides, chile de chiapas o pico de paloma, mide entre 3 y 4 centímetros de largo y 2 de diámetro, es de color rojo oscuro. El capsicunanum acuminatum, chile verde o serrano, de 3 a 5 centímetros de largo y 1 de diámetro. El capsicunanum longum, llamado chile pasilla, de 12 a 18 centímetros de largo y de 2 a 4 de ancho, es oscuro, casi negro, y el guajillo, moreno, rojizo, mide de 7 a 11 centímetros de largo y de 2 a 4 de ancho. El capsicunanum grosum, uno llamado chile ancho, rojo oscuro, de 8 a 12 centímetros de largo y puede tener entre 4 y 8 de diámetro. Y el chile mulato, moreno, oscuro, casi del mismo tamaño y conocido coloquialmente como poblano cuando está fresco. El capsicunanum abreviatum, conocido en dos formas, el chile morita, de 4 a 7 centímetros de largo y de 2 a 3 de ancho, de color rojizo. El chilaile de Veracruz, similar al anterior. El capsicunanum seraciforme, o chile cascabel, rojo oscuro, mide 3 centímetros de largo y 2 de ancho. El capsicum anum frutescens, cuyo arbusto mide hasta 2 metros y medio de alto y produce frutos pequeños o medianos, donde figuran el tempenchile, chile piquín, chiltepoín, chile pulga y el de árbol. Todos son verdes y se vuelven rojos cuando han madurado. El jalapeño correspondería a la clasificación del chilaile de Veracruz y su transformación en los campos poblanos derivaría en el llamado chilpotle. Es de suponer, reflexionaba Salacaín, la transformación de los chiles en su tamaño por los suelos donde se cultivan. El chilpotle navideño o oaxaqueño, que sea derivado de la mezcla de la chilaca y el chile de agua, cuya transformación al ahumarse y secarse varía con el nombre de pasilla en dos formas, ancho o delgado. Así como el chile del tiempo, conocido como poblano, se transforma en chile ancho o chile mulato. En todo esto pensaba el aventurero mientras veía cómo se ponían en remojo los chipotles de varios tamaños. Antes de meterlos en agua tibia con un poco de sal, de grano, se sacudían para sacarles las semillas causantes del picor y luego intervenía la receta de cada familia. La abuela, por ejemplo, le daba un ligero hervor con hojas de laurel, algún ajo y cebolla, a veces orégano, y le añadía un poco de piloncillo de panela y una vez cocidos los rellenaba con rajas de queso fresco un tanto salado. Lo demás era rebosar, capear el chilpotle con una capa muy fina para no retener grasa. Los chipotles rellenos usualmente se acompañaban con ayocotes aguados o refritos y alguna sardinilla en aceite de oliva. Quizá el mejor momento de comer un chilpotle navideño era al día siguiente, cuando apenas se calentaba un poco en el comal y después se abría una torta en dos y se ponía un poco de frijoles o ayocotes, se metía el chipotle tibio y se bañaba con aceite de oliva, de primer prensado en frío si era posible conseguirlo. Pero esa, esa es otra historia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.